Javi Guzmán Super Sesión Vol. 1 Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió. Me dejaste, me burlaste, ahora es tarde, ella me rescató. Limpió mis heridas a tiempo, me sanó todo mi sufrimiento. Por más que me llores no pienso, respeto en esa nena que me dice, ella es la que le mandó. Tu, 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 tu... Me los voy a llevarlo a todas, cánco B.I.B. B.I.B Que sonríen las patrias de Messi. B.I.B. A la polla de bala toda pa' un VIP, VIP, ay. Saluden a Titi, vamo' a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las pilas, las metían en un VIP, VIP, ay. Saluden a Titi, vamo' a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Sube, 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 sube el volumen. Sube, 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 sube el volumen. Sube el volumen. Javi Guzman in the house. Me la polla de bala toda pa' un VIP. Música Te tengo pronto Baby 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 No me llames que yo estoy ocupada Olvidando tu madre Yo decidí que esta noche se sale Junto a mi mutuo mami Junto a mi chale Y ando despechado 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 Hoy salgo conmigo y mi vida Y ando despechado 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 Ella le gusta la gasolina 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 Javi Guzmán Super Sesión Vol. 1 Javi Guzmán Super Sesión Vol. 2 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 Javi Guzmán Super Sesión Vol. 3 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos fuimos en una, empezamos la luna Y nos fuimos en una noche rápida, no te van a ver Pero vamos a la noche, no tenemos nadie Hoy no son dos años pa' despertarlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Y nos fuimos en... Y nos fuimos a la una a la dos No lo sé yo, no mire el reloj No hay excusa, ese cuerpo un calor Estaba loco por ese sabor Estaba loco tenerla, guayarla, cogerla, prenderla, romperla, apretarla contra las paredes Azotarla y besarla, las nubes, subirlas, nadie pa' tocarla Quédate, quédate conmigo Mamá, si te aquí no habrá en testigo ¿Y qué pasaría si yo te pido? Dale, vente mami, no te vayas Dile a tu amiga, coge la toalla Que te vas conmigo y con Javi a la playa Y esto parece un juego En el que nos perdemos Lo, lo, lo nuestro callao' Nos lo contamos luego Los sentimientos en hielo Ese cuerpito fuego Vamos a bailar los peces Y nos fuimos en... Y nos fuimos a la una a la dos No lo sé yo, no mire el reloj No hay excusa, ese cuerpo un calor Estaba loco por ese sabor Estaba loco tenerla, guayarla, cogerla, prenderla, romperla, apretarla contra las paredes Azotarla y besarla, las nubes, subirlas, nadie pa' tocarla Quédate, quédate conmigo Mamá, si te aquí no habrá en testigo ¿Y qué pasaría si yo te pido? Dígate A la venta, mami, no te vayas Dile a tu amiga, coge la toalla Que te vas conmigo y con Javi a la playa 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 Te vas conmigo y con Javi a la playa Sube, sube, Javi Guzmán, Super Session, volumen uno Dímelo, Tony Nos fuimos a la una, a la dos No lo sé, Dios, no mires al lado No hay excusa, ese cuerpo un calor Estaba loco por ese sabor No hay puntapié Tocando pie No hay puntapié No hay puntapié No hay puntapié Tocando pie Tocando pie Debeio, debeio, debeio Debeio, debeio, debeio Debeio ehehe Debeio e gratis Debeio, debeio Debeio e gratis Debeio e gratis Debeio e gratis Debeio e gratis Debeio a gratis Pacifico Lunaقي La québondo Debeio Poniendo free Un E 증o Vou • • • • Pando pa' no te Apunta a ti Pando pa' no te Pando pa' no te Pando pa' no te Mi agua te queda el olor de tu perfume Pero no me llame, yo soy un bellaco, eso es lo que me juna Ella sabe que esta buena está y no la presume Si yo fuera a jugar, te subiera una foto en la piel, Miguel Luna Pa' que to' el mundo, que la glorita, que tuela, que tuela Las cosas tienen que hablar En la calle no vuelvo, pero por ti me grito Si tu me lo pides En sesión Javi Guzmán Ay, ay Pando pa' no te Pando pa' no te Pando pa' no te Ay, ay Regresa ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su puente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baile encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Mi bebé de un elixir Enciende sus motores Sale a la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo tú en esta noche anda perdía Su sistema seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su sistema seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su sistema seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose 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 Johnny, la gente esta muy loca Si tu me lo pides, vengame pa' todo Johnny, ay, 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 ay ¿Cómo te atreves a volver? Johnny, la gente esta muy loca ¿Cómo te atreves a volver? Cuando la tope ya no se viene Cuando la tope ya no se viene ¿Cómo te atreves a volver? Johnny, la gente esta muy loca ¿Cómo te atreves a volver? Cuando la tope ya no se viene Cuando la tope ya no se viene ¿Cómo te atreves a volver? Masivo 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 Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, el piso Baja y pasa el ritmo Nos fuimos juntos Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, el piso Baja y pasa el ritmo ¡Limbo! ¡Limbo! Javi Juman in the house ¡Limbo! Baja y pasa el ritmo ¡Limbo! Masivo ¡Limbo! 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 Súbela, bájala y ponle abajo Pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin Así bajo, brinque a la casa grande La gata a la suela, sude esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? ¡Limbo! Johnny, la gente está muy loca ¡Limbo! 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 La gente está muy loca Johnny, la gente está muy loca Allá van con el balón en los pies Y ninguno los podrá detener El estadio vibra con la emoción Deber jugar a los dos A los dos Solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor para contigo Javi Guzman en la mano Oliver Menchie Los pavos del balón Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde me ha llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Dime que quieres beber Ya yo me enteré Se nota cuando me va Ahí donde me ha llegado Sabes que yo te llevaré Ya yo me enteré Me enteré Me enteré Dime que quieres beber Me enteré Me enteré Yo soy el Dolce a veces vulgar Y cuando te lo quito después de los party Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no estás venido yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en los dos Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde me ha llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I got a feeling Ya yo me enteré Ya yo me enteré Ya yo me enteré Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde me ha llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos a ver Mami me tiene huqueao Si fuera la guru me tuve ese parqueao Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatao Bueno eres mi señora, pero Toma cinco mil, cantando en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Vamos a piercing a los hombres perfora Oh Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cagri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Yo no soy tu marido Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Ni tampoco tu hombre Ni tampoco tu hombre Javi Guzman in the house Callao pa que siempre reactivao Te muco en la noche y te llevo pa todos lados Deja poco sé que tu nunca, nunca he explorado Por eso nunca se siente bien a poco a chambilado Te ha callao pa que siempre reactivao Te muco en la noche y te llevo pa todos lados Deja poco sé que tu nunca, nunca he explorado Deja poco a chambilado A ser deje 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 Dime raza, mi religión Welcome to the Dubstep Shop Música Jodan Llego a la disco vestido de Jordan Y larendo y se me pega con un rico Splash splash Javi Guzman, in the house! Tentándome, como cuando la conocí Regretar contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Tamo' locos de la mente, este party ya está caliente Coronamo' presidente, tamo' recalma' hasta los dientes Tamo' locos de la mente, este party ya está caliente Coronamo' presidente, tamo' recalma' hasta los dientes Estamos recalmaos pa' los dientes Gente, 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 gente Tú, 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 tú que eres tú Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo, chulo, chulo Todo con las manos al cielo, doy pies en el suelo Mujeres virgenes que te quiten los pelos, como dice el barbero Pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, doy pies en el suelo Mujeres virgenes que te quiten los pelos, como dice el barbero Pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Te gusta el detalle, torna a ti de cantar Que rico el famoso, que a ti te va a encantar Te gusta el detalle, torna a ti de cantar Que rico el famoso, que a ti te va a encantar Suavemente yo, con el gambo, así tienes que hacerlo slow Con el gambo, al son del flow, arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo, con el gambo, así tienes que hacerlo slow Robin Guzman in the house Calling it back today, this time I'm gonna say I got you, I got you, I got you, I got you Recall the love you saved, can't forget what you gave I got you, I got you, I got you I'm gonna take the left with you, oh love I'm gonna prove I got you, I got you, I got you, I got you This time we'll lose the way, you're saying to hear you say I got you, I got you, I got you Calling it back, this time I'm gonna Calling it back, this time I'm gonna Call it, call it, call it, call it I got you ¡Suscríbete al canal! 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 Encima rebota, me bota mi blon Malo que quiero, que mueva el chapón Que baje de espalda, rebote en tu nalga Me trepe de encima con ese culón, flow Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suena tan así Criminal, ese que parece es película El party va a resaltar con la crítica Criminal, ese culo para darle más tecula Motile tatúo a la mando colada Criminal, criminal, subele la nota con trabajo Pasa a criticar, criminal, criminal Lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Entonces, si me sube encima hace piquete, pom pom Mala hasta arriba que pa' mil, vamos a moverte el pom pom Hasta abajo, vamos a reventar el calcete, ey Si no hay perreo, no te meto, que quiere, quiere duro Le ayudo pa' lo oscuro, está caliente y al fin te la desayuno Esa le discomo, acta, acta, acturo Da vueltas de campana como un chuchurón de YouTube, de YouTube, de YouTube De YouTube De YouTube Da vueltas de campana como un chuchurón de YouTube Da vueltas de campana como un chuchurón de YouTube De YouTube De YouTube De YouTube De YouTube De YouTube